hola hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de pes 2017 my club bienvenidos de nuevo a segunda división y posiblemente puede ser que el último partido porque nos jugamos el ascenso a primera nos jugamos el ascenso a primera por eso vengo así un poco más maquiao hoy con mi camiseta de cuello mao os recomiendo mucho estas camisetas son muy guays no es que venda ni nada no es publicidad es recomendado y nada señores vamos a tope vamos a rival tengo los jugadores un poco cansado pues no tengo resistencias y me aprecia grabar y no tenía y no me ha parado ponerme a jugar un partido desafío contra las acciones como dos divisiones sin para que descanse los buenos y bueno están un poquito cansados no pasa nada es un handicap digamos para subir ya que tengo tan buen equipo y bueno vamos a ver qué pasa vamos aquí lo encontramos vamos a ver si podemos subir la primera y vamos 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 ojo partido especial no podía ser de otra forma madre mía la concha tu padre steviño 943 puntos no me va a joder el ascenso yo que me he arreglado para nada entonces kichi team de cádiz joder no bueno 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 encima cansaditos un poco joder no me esperaba estoy bueno no pasa nada no pasa nada y qué paso tienes bueno no está mal bueno bueno esos jugadores abiertos ese cristiano en medio se viene se viene vamos a meter aquí abogaten por tiago mesi para arriba neymar para arriba perfecto como está un poco cansado pero bueno pasa nada abuelo de principios salado hay salada y bala no está mal de bruy no está mal vamos a meter aquí a verrat y por no sé que decirte venga va así que vende bruy no momento no sé qué haces cambiarlo por nadie vamos a dejar a ron y que está bien segunda parte metemos a kevin segunda parte metemos a oba y divala no sé si jugará porque en mesi y neymar en azul no sé si son posibles cambios pero bueno que el bueno a ver cómo jugar rival supongo que centros y esas cosas pero bueno vamos a intentar ganar vamos a tope y vamos a ver si podemos conseguir el ascenso a primera en este vídeo sino bueno tendremos otra final pero vamos a conseguirlo ahora vamos a tope vamos 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 a un rival de tantos puntos y partido especial que espero que no vaya mal como no te voy a querer como no te voy a comer vamos 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 que si tiene tiene el nombre de killer o de dibujos animados pero aquí tienes las cosas pero bueno no me pausen ya que me cortas el rollo bien 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 me lo cortas y me lo vuelves a poner qué buena con sitios no picadita fácil tío y le cae a neymar un millón de un mundo vamos mi neymar empezamos perfecto no perdonado y bueno hemos tenido la suerte la suerte del campeón de primera vamos va por regates y todo a mí no me hagan esas cosas eh mi bocado se va por banda centro y gol qué bien qué bien qué bien mira que pase tú mira que pase mira 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 la va a cagar la va a cagar ve a ti el suyo vale 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 los porteros buenos cuando se la picas muchas veces o pasen diagonal o meten esas paradas qué buena tío uff la topase ahí bien 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 bichitos está culibaly está culibaly que toma cristiano oh se ha ido culibaly bien ramos que han gustado mis defensas tú me ha visto me ha visto qué bien la ha hecho uy ese portero tío ese disparo desde ahí me ha sonado un poco a disparo avanzado eh portero me estás dando mucha desconfianza por favor coge una pelota por dios vamos 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 ojo que saque de puerta arriba tengo todos bajitos tío ojo este balón animar que creo que va a ser bueno eh creo que va a ser bueno ojo que es bomba pero cambia mi anima ya no tío qué bien boateng estás a tope ronadiño pásala tío pase por arriba cristianos te he visto portero perfecto uff bien 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 vale vale esa jugada me la sé ya me la sé que están azul Messi vale vale por ahí juegos y chuta vale bien rival bien 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 partido especial eh para el ascenso perfecto me encanta sí sí la voy a tirar aquí claro que sí la voy a tirar para arriba anda que contra gente buena la lío siempre para que tenga el cool pero bueno ojo no te vayas qué mal tío está solo el bicho colibaliz qué bueno el colibaliz tío qué ha pasado vale 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 está solo el de banda no lo ha visto no lo ha visto va 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 vamos 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 anticipas neymar oh mi neymar venga hasta luego oh qué pena tío qué he hecho tío no sé qué he hecho es que no me sé qué ha jugado más rara qué ha jugado aunque ha hecho neymar y no entran tío si es que solo tienes que centrar si haces jugadas buenas lo juego va a hacer que no entren la pesadilla es que he hecho ahí tío que no veas ha hecho penalti oh casi me hace penalti a Messi cuando se ha tirado estoy teniendo y perdonando quien perdona pues es buena gente o depende quien perdona lo paga quien perdona lo paga bien Berratti bien mira Messi es buenísima ojo no sé ni qué hablo vaya pase tío oh por hacerlo fácil tío joder vale 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 que no que tengo centrales a tope hoy cancela no le líes uff cuidado bien 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 que corra un poquito atrás de la pelota que viene el cup que me las baja todas ay fuera de juego vale 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 estamos tratando un centímetro de meter otro gol y no hay manera la línea está en medio del jugador la línea tiene que estar en la última extremidad que esté más atrasada no en medio de un jugador tío o sea no saben hacer fuera de juego lo que no me o qué pero bueno es algo que hemos hablado muchas veces pero bueno que me sorprende tío que lo hagan así oh cañitos y falta y ojo el nubebol está lejísimo lo sé pero confío en cristianus buscamos un córner buscamos un rechace buscamos un efecto mágico si no está cristiano alaba alaba alabado sea Dios por Dios alabado sea Dios le bota bien 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 ya tenemos otro chute a puerta bien defensas bien Messi no te vayas hijo mío no sacas a por él que hace al hueco todo el rato se frena se la come cunchitus he dicho cunchitus he dicho cunchitus tío ¿por qué le ha pasado a un niño? que buena Kun ¿Messi? ¿Messi? ¡Uy! ¡Qué bonitos! por Dios ¿por qué no me sale un pase bien atrás? era la pisadita vale, vale estoy a tope con los regates hoy oh mira perfecta suya árbit suya árbit árbit vale va vamos va 1-0 todavía partido bonito los que me gustan a vosotros sufridos y guarados bien bien pausa pausa yo creo que me he merecido un par de goles más o uno más al menos y bueno pues al final en la cámara me da parte 1-1 ya verás ahora un centrito de aquí porque esta falta no sé dónde la saca el árbitro pero bueno va Guateng Guateng que parado por Dios bien check ojo que es buenísima ojo que es buenísima ojo que no sale por poco bien o sea bien lástima es que Bale es muy malo tío con el balón ahí al cuerpo uff si la tiras por dentro tío si la tiras por dentro era perfecta se va a recortar se va a recortar bien 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 eh tío va a sacarla por todo para arriba por favor de primeras vale 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 ahora está chuchando un poco más ahora está chuchando un poco más no la toques tío si la han chuté malísimo ahora córner verás tú vamos vamos aguantamos mándame ánimos por favor portero portero buenísima tío sale fuera no sale no sale no sale vale porque chuta ahí tío vale vale bien bueno 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 al final ha chutado un poco ha chutado un poco incluso se ha puesto a tener más ocasiones pero bueno hacemos cambios no no ranillo me falla a veces que controla le doy el pase y como no sé si es que tiene una animación de pase que tarda un segundo más de lo normal o una milésima digamos ya está uff vamos con lavajas lavajas es buenísima tío llegas que cago en su vida vale 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 ahora va ahora va bomba hola niños eso es falta y es buenísima pero pita la falta tío porque me deja seguir ahí en un marrón no me favorece eso a mí me la llevo rebote nada tío para qué centro la salió oh r2 de roben r2 de roben bien ha cagado que mal la ha hecho tío bien 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 tenían otro palo me ha ido súper pronto tenían otro palo es que esa falta me ha jodido tío era falta y es que era sorroja y todo o sea no me jodas yo estaba ya pensando en el nukeball y entramos bien tapamos la banda que no centre bien Messi la corta toca él no la piernas ahí tío tapamos la banda tapamos la banda se ha chocado se ha liado déjala vale suya bien 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 qué suerte mira Messi no tienes para atrás que tardas una hora se la come vale vale va no pasa nada está Messi azul estoy confiando bastante sus regates pero me la está liando ¿por qué se cae Ramos ahí? portero buf la gente cuando va perdiendo abusa de los centros tío buf vale 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 esto parece volei en vez de fútbol tío ah vamos estamos cambios ¿o qué? de momento no va vamos a mirar a Neymar a ver si le llega ahora yo creo que es la perfecta es perfecta es perfecta será como me corre no me jodas tío vale si no te he visto es buenísima sí 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 oh qué bien me ha defendido ahí eh me ha aguantado perfecto no me ha dejado meterme para el medio no Kulibaly confío en ti bien defendido Kulibaly otro córner joder vamos vamos bien portero qué bueno eres tío vámonos la bajas Kul la bajas es que Neymar me ha roto oh qué buena es buenísima no es no es no otra vez la misma de antes me cago en su madre para que la pico otra vez vale ahí hemos tenido tío 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 ¿qué hacéis? ¿veis Marta solo? acaba con esto rechace acaba con esto rechace guarros lo siento estoy sufriendo demasiado os quiero ir más primera me he puesto la camisa para algo vamos vamos no el que entra que bien la ha hecho ahí que bien la ha hecho ahí tío vale, vale, vale me esperaba que se fuese por banda central y la ha hecho perfecto no ha sufrido otra vez pero tío pásala el Ronnie bien lo bonito lo bonito qué bonito qué bonito mi Neymar bailando vamos 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 bien equipo cambios 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 él también quiere o no lo sé vamos a meter a Auga vamos a meter a Don Kevin y Dybala por Messi no sé no sé vamos a meter un central nuevo o sea un centro campista nuevo no vamos a tocar las bandas no me las juego me he metido una hora rápido en un centro y otra vez para sufrir y Messi lo necesito Messi lo necesito voy a buscar directamente a Robin creo yo así voy a tirar los ramos para allí no me ha pillado a Robin en la espalda ahora ves 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 a que juega este ves a que juega no que juega este y todos jajajaja jaja vamos 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 mira Neymar mira Neymar es buenísima tío es buenísima uff si te lo haces tío tenía que hacerlo lo siento lo tenía que hacer es que me encanta esa huelca oh que bien me la he cortado a ver una faltita así de guarra no estaría mal tampoco se hace falta vamos 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 robar el pelota o que la tiene un trato del tío me pone nervioso la banda vale 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 no puede no puede no puede hasta luego vamos 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 meteme un palo meteme un palo meteme un palo pues no pues si bien 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 estaba esperándolo vamos uff vamos vamos un nuke por aquí me gusta no me deja poner secundario aquí no lo sé no entiendo por qué yo creo que un golasista perfecto oh don kevin su golasus golasus a primera que bonito por dios que bonito no hace falta secundario tenemos a don kevin que ha venido al equipo que por cierto no lo dije en el video anterior y me abrí el representante falta falta otro nuke o sea no he hecho nuke antes pero bueno abrí el representante de castolo minanda esos que nos dieron la semana pasada y me olvidé de que tiene 94 le falta me olvidé de o sea no lo me olvidé lo borré sin querer antes de lo pasé al ordenador espera no lo ha hecho tío lo grabé abriendo los 4 castoros esos y castoros, minanda espimas o no sé como se llaman no me acuerdo los estrella y lo grabé y no lo perdí 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 ese video abriendo las 4 bolas esas y me tocó De Bruyne que no lo tenía o sea lo tuve que echar para el clásico o para Maradona creo estoy hablando ya ya me desconcentro uy me ha chutado los abri me tocan dos negras no lo vais a ver porque lo he perdido pero me tocaron un portero creo el del Celta Sergio Álvarez me tocó Compain el del City el central del City portero perfecto vamos a Oba a la bajas que buena Oba sigue sigue Oba que bonito por Dios no es Ronaldo es Oba hijo de su padre me ha engañado me ha hecho un pasito para atrás un pasito para ante María y me ha engañado vale vale con lo bonito que le ha hecho Oba parecía Ronaldo en su época buena que bonito que bonito y eso me tocó Compain me tocó De Bruyne y me tocó un día anterior que no me acuerdo muy malo y bueno tengo a Compain que está bien para la liga a lo mejor lo utilizo ahora aquí no lo sé bueno depende ya veré y bueno que da igual los fichajes estamos en primera estamos en primera por fin por fin 10 chutes 10 tiros a puertas efectividad perfecta de cara a portería pero bueno hemos fallado hemos metido 4 de 10 no está mal buen rival buen rival aunque bueno ha abusado un poco de los centros pero bueno es normal la gente va perdiendo centra y bueno como he ganado me da igual si hubiese perdido lo mataría pero bueno que nada estamos en primera vamos a ascender vamos a ascender me queda un partido que no lo voy a jugar voy a pasar directamente a primera dos puntitos que no está mal 967 récord mundial en este año me pica el ojo joder perdón y bueno queda un partido que me ha pensado todavía no voy a subir porque claro este vídeo lo estáis viendo un día y yo lo subo otro día entonces hay gente que es muy muy friki que me entra a mi perfil para ver para ver cómo me va y eso y claro si entra y ve que estoy en primera y todavía no he visto el vídeo así que de momento no voy a subir hasta que no suba el próximo vídeo o si si, si si, si que miren lo que quieran van a comer un spoiler pero bueno me está picando mucho el ojo vale, vale, vale vamos a calmarnos vamos a calmarnos vamos a quitar esto mi entrenador mi entrenador que me ha llevado a primera ramo lo renovamos te ha ganado la renovación perfecto 3000 gps estoy por ramo me da igual eso si estáis viendo que tengo muchos menos de los que tenía hace nada porque estoy ahí haciendo chanchullos y esas cosas no es nada raro pero me refiero que estoy es que no se si se ve mira, pues mira justo lo estáis viendo ahora justo, spoiler cuidado no voy a decir nada solo vais a ver esto nuevo precio control de balón diréis que es eso para que lo quieres investigad un poco y lo sabréis y bueno pues aquí estamos temporada 2 después de 4 o 5 temporadas no me acuerdo cuantas se viene se viene se viene uuuu espérate que sale este menú ole 5000 gps que triste tío pero bueno el renovado barramo gratis digamos y bueno estamos en primera señores estamos en primera sí señor sí señor por fin un ticket gracias un ticket dame 10 o 12 uno por cada temporada que he subido o yo que sé da muy poco y ahora lo peor es que ahora ya no hay nada que hacer señores se acabó se acabó divisiones vamos a intentar ahora hacer jugaremos para intentar mantenerlo para pasarlo bien para jugar y los desafíos también de que juegan de esta semana el del clásico tengo que abrir las topolitas que me toquen y bueno vamos a intentar el objetivo ahora es mantenerse en primera llegar a los mil puntos sobre todo luego cuando lo más seguro algunas temporadas las hagamos enteras y os hagamos resúmenes y eso entonces ahora va a ser un poco más libre podré jugar más por mi cuenta en otros modos supongo que alguna vez descender o sea bajaré y luego me tocará volver a subir y bueno no es que se acabe aquí pero bueno hay que ponerles otros retos a ver si el año que viene pone más modos de juego dentro de my club más cositas pero bueno están los torneos de peli que me gustan y los seguiremos jugando a ver si ahí podemos hacer otras cosas a ver si puedo conseguir mi segundo campeonato que hace poco subí un vídeo ganando ese campeonato y tengo que subir otro es que se quitar esos vídeos es complicado y bueno intentaré quitarlo cuando pueda y bueno señores os dedico la victoria os dedico el ascenso a todos los que me habéis seguido hasta aquí estos 102 episodios si no me equivoco no 103 encima el mínimo favorito el 3 y haciendo en el 103 perfectus creo que si no se si me estoy columpiando porque todavía estoy un poco lioso nunca se que vídeo estoy grabando y bueno lo dicho que estamos en primera que muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo con más PS más fútbol más lloros más momentos épicos más momentos y nada que lo he dicho que disfrutéis y nada dejadme los comentarios si alguno ha llegado a primera como pa y bueno pues lo dicho nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego un saludo chau chau